Proteger las turberas como reservas estratégicas para regular la química atmosférica y la hidrología es el objetivo del proyecto aprobado en general por la Cámara con 132 votos a favor y una abstención. El texto retornó a la Comisión de Medio Ambiente para su análisis particular. Esta instancia agregó a la protección específica al musgo sphagnum o pompón, que es un género de plantas comúnmente llamados musgos de turbera o de pomponales, cuya principal característica es poder retener grandes cantidades de agua dentro de sus células. Este tipo de humedales constituye un ecosistema caracterizado por la producción continua y progresiva de turba, que es una mezcla de restos vegetales en distintos grados de descomposición que tienen una excelente capacidad de acumular gran cantidad de CO2. En concreto, el proyecto prohíbe la extracción en turberas y formaciones secundarias de sphagnum, incluyendo sus materiales y productos. A su vez, prohíbe el relleno, drenaje, secado, extracción de caudales, alteración de la barra terminal, deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora, vegetación y de la fauna contenida dentro de ellas. También prohíbe comercializar, exportar e importar turba y musgos sphagnum o pompón. Contravenir estas disposiciones se castigará con multas entre 10 y 1.000 UTM, es decir, aproximadamente entre 544.000 y 544 millones de pesos. El Servicio Agrícola y Ganadero se encargará de la fiscalización. Adicionalmente, el texto modifica el Código de Minería, incluyendo estos humedales en las excepciones de las concesiones mineras e introduce nuevas exigencias en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente respecto de la autorización de proyectos que puedan dañarlo. ¡Gracias!